Hola Fanny Dogger, ya estoy otra vez de vuelta después de un montón de meses sin subir vídeos porque por motivos personales y laborales no he podido y he querido comenzar con un vídeo que me hace mucha ilusión que es mi última competición en obediencia con mi perrita Keiwa que es una pastor belga malinois porque quería mostraros cómo fue la competición y lo que he sacado en conclusión de ella Bueno, para quien no me conozca, soy María José García y llevo el canal este de Fanny Dog Training espero que te gusten los vídeos y si estás aquí pues que disfrutes con este vídeo como comentaba, este vídeo va sobre la competición de obediencia deportiva OCI que se llama en España, obediencia clase internacional y concretamente es de clase 2, donde yo participaba con mi perrita Keiwa llevaba un montón de meses, casi un año y pico sin competir con ella pues porque las dos últimas competiciones de hace año y medio pues fueron desastrosamente mal y me di cuenta que había problemas, problemas en la gestión de ella a la hora de encadenar ejercicios y de la competición en general entonces paré y decidí, bajo el asesoramiento también de personas conocidas decidí parar y enfocarlo en entrenamientos y trabajar con ella el que aprendiera a gestionar mejor su frustración y eso que le causaba ese estado emocional muy estresante he estado este año y medio trabajando una serie de ejercicios primero por un lado el que estuviera calmada, tranquila, antes de empezar a entrenar otro aspecto que he trabajado es lo que es la frustración ejercicios que le venían bien para que aprendiera a tolerar esa frustración que le ocasionaba pues el que ella creía que iba a obtener algo en un momento determinado y no era así yo creo que ha dado mejor resultado son diferentes ejercicios que he estado trabajando de olfato he trabajado muchísimo con ella, ejercicios de olfato, diferentes juegos antes de los entrenamientos precisamente para que entrara en ese estado emocional adecuado antes de entrenar y ejercicios de búsqueda, de buscar algo en concreto que yo lo escondía en determinados sitios entonces eso me he dado cuenta que le ha ayudado muchísimo a bajar su estado de ansiedad y a poder gestionar mucho mejor el encadenamiento de diferentes ejercicios hasta que hemos podido hacerlo con el encadenamiento completo de los ejercicios de competición aquí vais a ver en qué consiste la obediencia deportiva que es un deporte que trabaja sobre todo la precisión y la perfección en diferentes ejercicios de obediencia como son un junto, el perro debe de ir a la izquierda como es también el perro se quede en una posición en un momento determinado mientras va haciendo un junto, el que cambie de posiciones el que coja un objeto y lo traiga, el que vaya a un sitio en concreto, a un envío bueno, diferentes ejercicios, dependiendo de cada nivel son más básicos y van aumentando lo que es la dificultad en este vídeo como he dicho participamos en clase 2 obtuvimos 261 puntos que es calificación de excelente por lo que ya hemos pasado a clase 3 que es el nivel más alto y en el que vamos a seguir intentando competir así que nada, os dejo con el vídeo y ahora al final os diré algunas cositas frente al vídeo ¡Gracias! 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 un poco más lo que es la disciplina de la obediencia y si además practicáis con vuestro perro pues mejor que mejor, se puede practicar con cualquier tipo de perro, es muy bonito, es una disciplina exigente pero la verdad que hace que el guía y el perro tengan una unión muy especial la conclusión que yo saco de este vídeo y que quería transmitiros, que no hay que rendirse, hay que seguir trabajando y si uno cree realmente en su perro y que cree que lo puede hacer, cree que puede mejorar cualquier problema, hay que seguir trabajando hay que trabajar, ser constantes, ser coherentes y al final probablemente se mejorará, si no se consigue el éxito, probablemente mejorará muchísimo así que esa es mi conclusión de este vídeo, que no hay que rendirse, que sigáis y que trabajéis con vuestros perros porque ellos se lo merecen y vosotros lo vais a ver que merece mucho, mucho la pena. Nada, antes de irme deciros que, ya sabéis, suscribiros en el canal, que va a haber vídeo ahora ya sí a partir de ahora cada 15 días de diferentes temas cada uno y además tengo una sorpresa muy especial y es que en unos días probablemente haya vídeo nuevo porque estoy a la espera de que de que mi perrita magia, que es una border collie tenga una camada y quiero retransmitiros directamente lo que son todas las experiencias del parto y de los primeros días con los cachorros y luego de la semana siguiente. Así que nada, no dejéis de ver el canal porque va a estar súper interesante hasta luego